¡Papá! ¡No! ¡No, no, no! ¡Lori! Papá, ¿qué será lo que hay que hacer? ¡Llogos, no! ¡Hay que decirles que naden hacia abajo todos a la vez! ¡Sal de ahí enseguida! ¡Seguro que saldrá bien! ¡Sal! ¡Me niego perderte otra vez! ¡Papá, no hay tiempo! ¡Es la única forma de salvar a Dori! ¡Sé que puedo hacerlo! Tiene razón. Yo sé que puedes. ¡La letra de la suerte! ¡Adelante! ¡Rápido! ¡Diles a todos los peces que naden hacia abajo! ¡Bueno, ya habéis oído! ¡Venga! ¡Dori! ¡Hay que decirles a todos que...! ¡Hay que empujar hacia abajo! ¿Entendéis lo que os estoy diciendo? ¡Hacia abajo! ¡Tenéis que nadar hacia abajo! ¡Nadad! ¡Con fuerza! ¡Nadad con fuerza! ¡Hacia abajo! ¡Hacia abajo! ¡Muñete, puente, 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 puente! ¡No os ligáis! ¡Seguid depositarnos! ¡No os aleireis nada más! ¡Seguid depositarnos! ¡Segúan nadando! ¡Están llorando! ¡No hay miedo! ¡No hay miedo! ¡No para ir! ¡Segúan nadando! ¡Segúan, papá! ¿Lo estás haciendo bien, hijo? ¡Segúan, papá! ¡Venga, hay que llegar a fondo! ¡Segúan nadando! ¡Segúan nadando! ¡Segúan nadando! ¡Ya casi están! ¡Segúan nadando! ¡Segúan nadando! ¡Seguid pagando!